Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Voy a compartir pantalla y vamos a mandarle el aviso a los compañeros que ya estamos por acá. Ok. Hoy sí les compartí el archivo, ¿verdad? Que vamos a ocupar. Buenas noches, Céline. Ok, gracias. Vamos a ver. Bien. Vamos a darle un aviso y denme un momentito, por favor. Ok. Bien. Buenas noches. Gracias. 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 Vamos a empezar. Entonces yo creo que ya estamos la mayoría Excel básico. Hoy vamos a la sesión 14. Estamos a seis días de finalizar. Así que los invito a que si todavía no se ha puesto al día con las actividades. Lo haga. Para que pueda finalizar con éxito su módulo. Cuando le hablo de las actividades me refiero a los evaluados cortos que están en la plataforma. Buenas noches. Gracias. 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 Ya que yo le voy a poner este comentario por acá. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a ver el día de ahora? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? 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 Porque? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a ver el día de hoy en día? Este tipo de validación nos ayuda a eso. Las validaciones de datos son las herramientas que nos ayudarán a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. ¿Cuál es su importancia? Garantiza que los datos estén limpios y sean precisos y utilizables. Pueden limitar la cantidad de datos inexactos en su almacén, validando sus datos y validar la exactitud, claridad y especificidad de los datos. Esto es necesario para solucionar cualquier problema de proyectos. Existen diferentes tipos de validaciones. Una se refiere a cifras o valores cerrados y aplica formato general y de número. Número entero y luego está decimal. Acepta solo números con decimales. Se usa para formato de porcentaje, moneda, contabilidad general y número. Número entero y decimal son lo mismo, pero el decimal nos permite trabajar con más opciones. Decirle un 5.9, el 4.50, etc. Lista delimite el ingreso de datos a un listado específico, ya sea de números, palabras o ambos. Estas listas vamos a aprender a crearlas hoy y es, por ejemplo, cuando usted está llenando un formulario y le preguntan departamento. Entonces, usted le da clic y le despliega los departamentos del país y después le sale municipio y le despliega los municipios por departamento y así podemos nosotros crear eso acá en Excel. Los otros tipos de validaciones son fecha, limite el acceso a solo fechas. Es un formato corto o largo, no hay ningún problema. La hora restringe el registro de datos a solo horarios. La longitud de texto. Se encarga de limitar el número de caracteres de texto que se pueden ingresar en una celda. Por ejemplo, Twitter, ¿verdad? Cuando usted quiere hacer una publicación ahí, bueno, que ya no es Twitter, es X. Entonces, usted tiene hasta 250 caracteres de escritura y no puede escribir más allá, entonces nosotros también podemos hacer esa delimitante en Excel. Luego, tenemos personalizado. Esto permite el ingreso de datos condicionados por una fórmula. Como va a decir si cumple una condición o que haga ciertas opciones para poderse mostrar, para poder validarse. Pero entonces, ¿cómo se aplica la validación de datos? Primero, y esto siempre va a ser así, debe seleccionar las celdas donde se aplicará la validación. Después de las celdas seleccionadas, nos movemos a la ficha datos y en la ficha datos del grupo herramientas de datos, vamos a encontrar la opción validación de datos. Y luego completamos el asistente de validaciones de datos, que nos va a aparecer, que es este que tenemos acá en pantalla. Ok, entonces, abre el archivo que le compartí y mientras yo paso a asistencia. Ok. Veamos, recuerde contestar, pone su nombre completo y si no puede con micrófono, tiene que escribirlo en el chat. Beatriz del Carmen Flores Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Lacey Yamilet Durán Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Ya le iba a cambiar nombre. Emerson Alejandro Matal Martínez. Presente. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Fátima Judith Aguilar León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gracias. Jaqueline Alejandra López Díaz. Jennifer Marlene Flores Salguero. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Alberto Ayala Quinteros. Presente. Presente. Muy bien. José Antonio Zixco Portillo. Presente. Muy bien. Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández. Quiero ver qué escribí en el chat. Jocelyn O'K. Josué Daniel Orellana Rodríguez. Juana Patricia García de Sarceño. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Presente. Karina. Karina, ahorita, gracias. Y Katia, todavía no. Ay, como no, ahí está. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ludwin Guillén Brant. Entente. Presente aquí, listo. Marta Concepción Carballo de Pineda. Noé Emanuel Valencia Flamenco. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Roberto Alonso Palma. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Y Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ok. Ok, listo. Si alguien que no se ha reportado, me lo hace saber, por favor. Ok. Bien, yo creo que ya estamos. Vamos a anclar. Vamos. Bien. El archivo, ahorita se los, no, ya se los compartí. Ahorita lo abro. El archivo, sesión 14. Ok. Tenemos acá, validación de datos. El primero que vamos a ver es la validación de números. Tenemos nombre y tenemos edad. Y queremos, por ejemplo, solamente personas que estén entre los 18 y 72 años. Aunque ahí hay unos datos que ya modifique, ya le digo cuáles son. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para crear una validación de datos? Miren, vamos a marcar de la B2 a la B16. Y, por ejemplo, queremos únicamente aquellas edades que estén entre 18 y 65 años, por ejemplo. Que no nos puedan poner otra edad, solo entre 18 y 65. Entonces, ya seleccionó de la B2 a la B16. Sí, Lee. Sí, Lee. Muy bien. Vamos a la ficha datos. Luego, en las herramientas de datos, buscamos validación de datos. Ya está. Cuando usted le dé clic, tiene que cargarle este. ¿Sí le cargó? ¿Tiene ya ese cuadro? Sí, Lee. Sí, Lee. Bien, entonces, mire acá donde dice permitir, le vamos a dar clic y ahorita le vamos a marcar número entero. ¿Ok? Ya le marcó número entero. Luego, cuando usted le da clic ahí, la opción datos cambia. Sí, eso va a ir apareciendo según la información que usted marque donde dice permitir. ¿Ok? Entonces, si yo le doy acá, dice, entre, no está entre, no es igual, es igual, mayor, mayor, igual, menor, menor, igual. Lo que está acá. Entonces, como dijimos que sea entre 18 y 65, mi valor mínimo es 18 y mi valor máximo es 65. Ya está. Ya está. Cuando ya lo tenga así, vamos a observar que no es la única opción que tenemos. También hay mensaje de entrada y mensaje de error. Lo primero que hacemos es hacer la configuración. Luego, mensaje de entrada. El mensaje de entrada, este es opcional. Si usted quiere lo pone, si no, no. Y lo único que hace es que le puede decir usted al usuario qué datos son los que quiere, ingresen en esa columna. Por ejemplo, en el mensaje de entrada, le puedo poner, la edad no debe ser menor de, no, vamos a ser más corto. Rango de edades entre 18 y 65 años. Rango de edades. Ya lo tiene. Sí, Liga. Bien, usted no le dé a aceptar, solo le quiero mostrar que es lo que sucede. Que si usted se ubica en cualquier celda, mire, le va apareciendo esa información. Y luego, tenemos acá el mensaje de error. En estilo, tenemos tres. Alto, advertencia, información. ¿Qué pasa si yo le pongo información? Acá, en el título, le podemos poner, edad no válida. Las edades comprenden entre 18 y 65 años. Acá le pusimos información. Lo tenemos hasta ahí. Si no ha llegado, también dígame, Reta, para hacerle la esperita. Yo sí, Liga, llegué ahí. Ok, perfecto. Igual, Liga. Muy bien. Entonces, mire, vamos a ver, clic en aceptar. Y ahorita, tal vez el único cambio que usted vea es ese cuadrito que le va apareciendo. No lo mueva de lugar. Según la celda que usted dé clic, ahí se va moviendo. Pero, ¿qué pasa si Guadalupe no tiene 30, sino que tiene 15? Póngale 15. Y mire. Dice, las edades comprenden entre 18 y 65. Yo le doy a aceptar. Pero, mire, ¿qué pasó? Siempre lo cambia. Siempre dejó el 15. Entonces, esa opción, vuelvo a marcar. Porfa, marque otra vez de la B2 a la B16. Y vamos de nuevo a validación de datos. Mensaje de error. Hoy lo vamos a cambiar. Le vamos a decir que sea una advertencia. Ya le pusimos la advertencia. Bien, damos a aceptar. Entonces, aquí no, no es quien sé. Ahora tiene 17. ¿Ok? Mire, las edades comprenden entre 18 y 65. ¿Desea continuar? Si yo le digo sí, mire. Me lo deja. Entonces, yo creo que tampoco es funcional esa parte. Volvamos a seleccionar de la B2 a la B16. Cuando ya estén ahí, me indican. Perdón, maestra, ¿qué es lo que dijo que le indicáramos cuando ya estuviéramos ahí? Cuando ya haya aprobado la configuración y haya vuelto a seleccionar la celda de la B2 a la B16. Ah, ok, gracias. Por favor, todos los demás también me lo indican. Sí, estamos listos. Muy bien. Entonces, vamos de nuevo a la validación de datos, pero ahora le vamos a poner alto. alto y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo aquí y a Carmen le pongo 10? Mire, las edades comprenden entre 18 y 65. Si le doy reintentar, tengo que borrar ese dato y escribir uno correcto. Si yo me equivoqué y le puse 84. Mire, no me permite. Entonces, cuando nosotros creamos la validación de datos, vemos acá que el mensaje de error, el más adecuado es este que dice alto. ¿Por qué? Porque si lo que andamos buscando es que no nos metan información errada. Y yo solo le mando decir, se equivocó, hágalo de nuevo. ¿Qué va a pasar? Y me dice, ¿quiere continuar? Ah, sí, le digo. Entonces, me guardé el dato errado. Entonces, no tiene sentido que hagamos la validación. Por eso, en este caso, en estilo le vamos a poner alto. ¿Ok? Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, ya con esto, damos a aceptar y usted ya tiene su validación. ¿Me doy a entender con la validación de datos? Sí. Más aquí en esta de tipo número. Así como la de número funciona, la de decimales. Que usted le dice que es igual, no es igual, mayor, mayor, igual, menor, menor o igual. O que se encuentre entre un valor y otro. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lista de validaciones. Estamos acá. Lista de validaciones. Vamos a trabajar en una hoja. Recuerda que el día de ayer creamos una validación. No una validación. Una lista de datos donde nosotros poníamos a WhatsApp. Y luego copiábamos. Y nos completaba los 14 departamentos. No importa si no tiene formato. Recuerde que escribe el primero. Y luego ocupa el controlador de cuadros de relleno para completar el listado. Este listado fue lo último que hicimos ayer. Si alguien tiene dudas, pregunte, ¿verdad? Si alguien no lo logra, también avíseme, ¿verdad? Lo que podemos revisar, podemos corregir, podemos arreglar. Los puedo esperar. Gracias. 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 ¿Nadie? ¿Todo ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Sí, 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 ya. Ya. Listo. Ok, entonces este déjelo por ahí reservado y nos vamos acá a lista de validación. Ok. Cuando ya estamos acá, nos vamos a ubicar en la celda B2. Ficha datos. Validación de datos. Configuración. Permitir. Le vamos a decir lista. Ya está. Y en los datos de origen tenemos dos opciones. O los escribimos acá. Agua chapón. Pan. Cabañas. Y así puedo ir agregando uno por uno. Y me va a aparecer así. Así. Pero. Si yo ya lo tengo escrito, ¿para qué? Lo voy a escribir de nuevo. Vamos acá. Lista. Origen. Vamos a la hoja 1 y marquemos de la B3 a la B16. De la B3 a la B16 de la hoja 1. ¿Ya lo tiene? ¿O todavía no? ¿O tú? ¿Hola? Sí, ya lo tenemos. Ahí está. Ok. Entonces. Mensaje de entrada. Aquí le podemos decir. Sé este departamento. Seleccione un departamento de la lista. Eso es lo primero. Seleccione un departamento de la lista. Ya está. Listo. Bien. Y en el mensaje de error. Dato no encontrado. Despliegue la lista y seleccione el departamento correcto. Ese es el mensaje de error. ¿Ese es el mensaje de error? Ya lo tiene. Sí. Muy bien. Entonces, damos a aceptar. Y observe. Busque aquí. Despliegue. Y se va, por ejemplo, a Usulután. La ventaja es que si tenemos una lista, podemos ahorrarnos el proceso de estarlo escribiendo a cada momento. Eso es uno. Dos. Si yo, por ejemplo, puse agua, chapán. Mire. Y me dice, despliegue la lista y seleccione el departamento correcto. No está inventando. No, mentira. No dice sí. Solo dice que seleccionemos el departamento correcto. Si yo le doy reintentar, no me deja, borro la información y ya puedo seleccionar la correspondiente. Respondiente. Sí. Sí. Muy bien. Me voy dando a entender. Sí. Perfecto. Entonces, porque si yo lo escribí mal, le doy reintentar, no me deja seleccionar, porque para Excel esa celda está llena, pero si yo borro la información, ya puedo venir y marcar la que quiero. Y eso, gracias a que, mire, vamos acá nuevamente a validación de datos. ¿Lo tiene hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, en la parte de configuración, observe, estos dos todavía no los habíamos tocado. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le quito este celda con lista desplegable y le doy a aceptar, mire, no tengo mi lista, pero eso sí, si yo escribo mal mi departamento, me dice que está mal. Pero, lo ideal, es mejor tener una lista desplegable, porque así es más fácil para el usuario, ¿sí? Y, ¿qué pasa si yo le quito este cheque de omitir blancos? Entonces, quíteselo. Y, entonces, si yo se lo quito, y le presiono escape, porque lo voy a escribir mal, morazán. Miren, despliegue la lista. Si yo le doy acá, no me deja, tengo que suprimirlo. Perdón. Si yo lo borro y presiono enter, no me deja, tengo que marcar un dato. Perdón. Perdón. Cuénteme, en esto que le acabo de enseñar ahorita, ¿en qué caso le sería útil o por qué cree que es útil no marcar la opción de omitir blanco? O, dígame usted, ¿qué considera si es mejor omitir los blancos o no? Eh, quizás no, porque en este caso de los departamentos, como San Miguel, lleva separación de nombres. Entonces, si da un omitir blanco, como que, no sé qué pasaría. No, esta parte de omitir blancos, repito, es cuando yo vengo y borro esta información. Escribo primero, ay, lo escribí acá. Entonces, me dice que no, que debo despliegar de la lista. Pero si yo ahorita borro y presiono enter, no me lo agarra. Ok, tengo que marcar un. Presiono escape y listo. Pero, si en esta parte yo se lo dejo activa, que es lo que yo recomiendo. Entonces, ahí. Usted tiene la opción que, si se equivocó y lo borra, puede seguir avanzando. Y eso no le va a afectar en nada a la decisión que tome. Y ya lo puede marcar. ¿De qué está hablando, maestra Amanda? Entonces, lo recomendable siempre es dejarlo chequeado, omitir blancos. Entonces, sí, lo ideal, bueno, para unos puede decir que sí, otros pueden decir que no. Pero en lo personal yo digo que sí, por varias razones. La primera ya vimos que, si yo me equivoco, puedo venir, borrar la información y después irla a modificar. Eso me ayuda bastante si yo no tengo los datos completos, ok. Como así, a veces tenemos un dato mal ingresado, pero quiero borrarlo e ir a preguntar el dato correcto. Y si yo le digo que no los omita, entonces, ¿qué va a pasar de que mientras yo no le escriba un valor, no va a avanzar? Entonces, aquí sí, le tenemos que poner mejor que omita los blancos. Que no dé problemas si yo tengo la celda vacía o después de un dato errado la voy a poner vacía. Eso no me tiene que afectar. Bien, ¿alguna duda? Ninguna. No, ok. Sigamos avanzando, entonces le doy a aceptar. Entonces, usted ya puede seleccionar cualquier departamento de la lista. Y me va a decir, entonces, maestra, esta hoja 1 tiene que estar ahí visible para que la información la pueda estar ocupando. No, podemos nosotros ocultar esta hoja. ¿Cómo se hace eso? Vamos a darle sobre el nombre hoja 1, clic derecho. Después de eso, le vamos a decir, ocultar. Y listo, no importa si la hoja esté visible o no, los datos los estoy utilizando. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda? Maestra, ¿y si quieres recuperar la página? Ok. Sobre cualquiera de las dos que tiene visibles, usted le va a dar clic derecho. Ajá. Luego, le va a dar mostrar. Mostrar. Y ahí le van a aparecer todas las hojas que están ocultas. Aquí hay dos. Yo ya había ocultado una. Y luego, la hoja 1 que acabamos de ocultar todos. Ok. Gracias. Ok. Entonces, acá en esta parte, usted debe seleccionar cuál es la hoja que quiere visualizar. Sí, la hoja 1 o la de los departamentos. Ok. Ok. Ajá. Perfecto. Entonces, si fuera la hoja 1, la seleccionamos y le damos aceptar. Y ahí aparece. Otra vez visible. Ajá. Y así es como mostramos y ocultamos. Muchas gracias. La hoja que ocultamos se llama hoja 1. Si yo agrego una nueva hoja, esta va a ser la hoja 2. Aunque la otra esté oculta, el nombre siempre está siendo utilizado. Entonces, como ninguna hoja se puede llamar igual que la otra, Excel le puso hoja 2. Ok. Entonces, ¿qué va a ser acá? En la lista de validaciones, quiero una lista de bancos. Hágame esa lista desplegable. Puede hacerlo así, con los datos en una hoja diferente o escribiéndolos usted. Ponga mensaje de entrada y mensaje de error, por favor. Gracias. Espero. Gracias. 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 Ponerle mensaje de entrada y mensaje de error. Gracias. 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 Bueno, Y estos son los bancos que yo puse. Los suyos pueden ser otros o pueden estar ordenados de forma diferente. Pero la idea es que haga la práctica. Cuando ya lo tenga, Hace una captura de pantalla. Bueno, antes de hacer la captura, ponga su nombre aquí y luego despliega la lista. En el grupo de WhatsApp, me lo comparte, por favor. Vamos a ver quién me lo empieza a compartir. Si tiene dudas, pregúnteme, ¿verdad? Que el hecho que los ponga a trabajar a ustedes no quiere decir que no les voy a ayudar. Quiere decir que usted me puede preguntar y lo arreglamos. Muy bien, Diego. Gracias. 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 bien como vamos los demás Gracias. ¿Quién más lo mandó? Blasey. Bien. Ah, el industrial no lo agregué, pero arreglelo ahí, que tiene una U en lugar de una I. Para arreglarlo, usted solamente viene a la lista de los bancos, corrige el que corresponde y ya se le va a actualizar. ¿Ok? Van de sal, cierto. ¿Cómo vamos los demás? ¿Cómo vamos los demás? ¿Cómo vamos los demás? Ya estuvo. No necesitan ayuda. Vamos a ver Despliegue la lista Para que la podamos ver Tienen que desplegar la lista De los bancos Diego, hay como 10 prácticas Más Mentira No, aquí terminamos No me preocupes Ya esta era la última Sí, no, no Ya ahorita vamos terminando Solo Los que no le entregaron Por favor, en cuanto pueda Lo hace Listo, lo manda Solo que para la captura Me estaba pasando Ok, está bien Muy bien Gracias Bien Veamos ¿Qué aprendimos en nuestra sesión 14? Alguien que me quiera compartir Si sabía de esto No sabía Le va a servir Cuénteme Quiero ver si vamos cumpliendo Nuestros objetivos Sí lo había escuchado Pero nunca lo había puesto Como en práctica La validación de datos Y ahora son Más interesantes Ya Haciendo un ejercicio Ah, ok Perfecto Y hay diferentes Listas Ajá Listas en algún momento Creo que las he usado Cuando hice Como un formulario Creo que hice Muy probable que Entonces ahí Entonces ahí Como para seleccionar Un tipo de medicamento Según recuerdo Creo que hice una lista Entonces ahí Como que la usé Ah, ok Pero lo hice Con herramientas de Ah, qué bien Sí Ahorita que menciona Medicamentos Hay muchos Medicamentos Que tienen una forma De escribirse Y las personas Lo escribimos de otra Parece chiste Pero es cierto A veces Hasta la pronunciación La hacemos mal Entonces con estas listas Así Se hace más fácil Y se evitan Los errores De escritura ¿Verdad? Puede ser que sea con Z Puede ser que sea con Z Y esto nos ayuda A delimitar Y ahí vimos también Que hay otro tipo De evaluaciones Que lo vamos a ver Más adelante Pero Sería hasta acá ¿Alguien más Que quiera compartir? No Hoy han estado Bien calladitos Ya tienen sueño Ahí el fin de semana Y Está bueno Pues El viernes El viernes Y es hora de dormir Así que Está bien Los espero Para el día Lunes Por favor A la misma hora Y ya prácticamente Quedan seis días La próxima semana Y lunes Y ahí el día lunes Terminamos Ok Día lunes Día lunes Pónganse el día Con las evaluaciones Porfa Y cualquier cosa Ustedes me indica Si tienen Necesitan ayuda Pero de vuelco Me avisan Ok Pasen feliz noche Estaríamos terminando El dieciocho Lunes Dieciocho Correcto Ese día terminamos Lo que pasa Es que llevamos Un día De retraso Porque hoy Tendría que haber sido Ajá La primera semana De la sesión Un día jueves Exacto Ese día No tuvimos Por eso es que Se nos ha movido La fecha final Para lunes Ajá Ok Descansen Entonces Feliz fin de semana Y nos vemos El día lunes Ok Gracias Buenas noches Buenas noches Feliz noche Buenas noches Voy a finalizar Para todos Chao